Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a probar, vamos a hablar de unos accesorios que se utilizan solo para monturas astronómicas ecuatoriales. Estos accesorios sirven para obtener más precisión en nuestra puesta en estación. La puesta en estación, recordemos que significa orientar el eje de ascensión recta de la montura, o lo que es lo mismo, el eje polar de nuestra montura ecuatorial, orientarlo, como digo, hacia el polo norte-celeste, si estás en el hemisferio norte, obviamente, o hacia el polo sur-celeste, si estás en el hemisferio sur. La puesta en estación, evidentemente, es algo que hay que tomarse en serio, si bien solo cuando la necesitamos que sea francamente precisa, y que solo vamos a necesitar esa precisión cuando hacemos astrofotografía, bien de cielo profundo o bien de alta resolución. Para tareas de observación habituales, una puesta en estación súper precisa no es necesaria, ni siquiera para encontrar los objetos que queremos ver, para que tengamos correctos movimientos go-to, para que tengamos correctas búsquedas automáticas o correctos movimientos go-to. Bien, vamos a hablar, por tanto, de los buscadores de polar electrónicos con sensor digital. Tenemos básicamente dos, los más conocidos, los QHICCD modelo Polemaster, o los Ioptron, que se llaman los I-Polar. Por tanto, vamos a hablar de este tipo de accesorios que nos ayudan a tener más precisión en la puesta en estación de nuestra montura ecuatorial. Vamos allá. Bien, todos sabemos, es evidente, que para que una montura ecuatorial tenga sentido, hacen falta básicamente dos cosas. Primero, que tengamos seguimiento siderio, es decir, que tengamos al menos un motor en el eje de ascensión recta, para que cuando ese motor, que siempre tiene que estar funcionando en cuanto enchufamos la montura, vaya moviendo y acompañando el movimiento que hace toda la bóvedad celeste. Esto se llama seguimiento siderio. El otro aspecto importante que necesita una montura ecuatorial es poder orientarse con precisión al polo norte-celeste, en nuestro caso, o al polo sur, si estuvieses en el hemisferio sur. ¿Cuándo necesitamos una precisa puesta en estación? Bueno, pues por experiencia, básicamente, cuando hacemos astrofotografía. Y sobre todo, cuando hacemos astrofotografía de cielo profundo. Recordemos que si tenemos una mala puesta en estación o también una mala nivelación del trípode, pueden tener síntomas parecidos, aunque no exactamente iguales, lo que ocurrirá será que, aunque nuestro motor de ascensión recta de seguimiento siderio funcione bien, como tenemos una inclinación bien porque hemos puesto mal en estación la montura o bien porque el trípode no está bien nivelado, tenemos una desviación de su posición correcta que se va a traducir en una deriva de la estrella. Si hay una mala puesta en estación, esa estrella tendrá deriva en declinación. Si por el contrario tenemos, imaginemos, una perfecta puesta en estación y por ese motivo la estrella no se desvía de nada, puede que por culpa de bien errores periódicos, errores mecánicos o por motores no muy precisos, la estrella se vaya frenando o acelerando. Ese es otro tipo de deriva. Pero la deriva que nos afecta por una mala puesta en estación es la deriva en el eje de declinación. Y esto, si bien en observación no es ningún problema, absolutamente ningún problema, porque tú puedes, el tiempo que tarda un astro, aunque estés con muchos aumentos, en desviarse de su centro del ocular por culpa de una mala puesta en estación, pues es bastante tiempo. Es decir, con que des un toquecillo a un botón cada dos o tres minutos, ya lo tienes centrado. Aunque tu puesta en estación no sea buena, claro. Si la tienes perfecta, apenas tendrás que corregir, pero es que en visual no te importa nada corregir. Otra cosa es cuando estamos haciendo astrofotografía. Tenemos o bien un planeta en la astrofotografía de alta resolución o un cráter muy aumentado y aquí sí que puede fastidiar un poco en tener que andar haciendo correcciones que siempre luego van a empeorar un poco la calibración, el procesado de la imagen. Siempre es mejor que el objeto esté lo más quieto posible, que no se mueva y sobre todo que sus desplazamientos sean lentos, que no sean bruscos. Bien, vale, es mejor. Sí que molesta, es cierto, molesta tener que andar corrigiendo, pero tampoco es un verdadero drama. Sí que en fotografía, decirlo profundo, adquiere más importancia. Porque las derivas en declinación o los errores o derivas también en ascensión recta van a estresar el autoguiado, le van a exigir más y va a ser más difícil hacer un autoguiado perfecto. Por eso es tan importante y por eso los aficionados que hacen muchas fotografías de cielo profundo, pues bueno, se preocupan, lógicamente y hacen muy bien, en elegir los accesorios más adecuados para que su puesta en estación con el polo celeste sea lo más precisa posible, para que no haya, o al menos haya, la mínima deriva en declinación durante todo el tiempo de exposición que duren todas las fotos, es decir, durante todo el tiempo que estamos autoguiando con la montura. El método más clásico y más usado sin ninguna duda para poner en estación una montura ecuatorial es utilizando un buscador de la polar óptico que está insertado, metido dentro del propio eje de ascensión recta de la montura. Generalmente suelen tener unos grabados, unas referencias, ya hablaremos en más vídeos sobre esto y de esa manera, pues bueno, hacemos una puesta en estación con una precisión suficiente, una precisión decente, por así decirlo. Claro, aunque lo hagas con un buscador de la polar que esté perfectamente colimado y tengas experiencia y tal, siempre hay un margen al error. Estamos centrando la polar, llevando la polar a un sitio concreto que nos marca este buscador de la polar y la apreciación visual, pues oye, quieras o no, siempre induce a un poquito de error. Ojo, se pueden hacer fotos muy buenas y se han hecho siempre y se seguirán haciendo con puestas en estaciones realizadas solo con buscadores ópticos de la polar. Pero hay una forma de mejorarlo claramente y a mí, cuando yo lo probé, francamente, me di cuenta de que la mejoría era realmente muy importante. Y es con buscadores de polar que llevan ya un sensor digital, es decir, son básicamente una cámara de fotos con su pequeño objetivo y un sensor digital. Conectas esto al ordenador, adaptas esta camarita, por así decirlo, este buscador de la polar electrónico, lo adaptas al eje de extensión recta de la montura, generalmente se adapta en la parte que orienta al norte, es decir, donde está el agujero hueco por donde entra la imagen para que veamos el polo celeste a través del buscador de la polar. Bueno, lo conectas ahí de manera sencilla. Claro, es necesario, obviamente, que este dispositivo se pueda adaptar a cualquier tipo de montura y aquí no hay ningún problema. Tengamos un HQ5, una EQ5, una EQ6, una Celestron CGM, una Celestron AVX, da igual la montura que tengamos, hay prácticamente, incluso otras marcas, los Mandy, hay adaptadores de sobra para poder usar estos dispositivos en cualquier tipo de montura. Esto no nos tiene que preocupar. Yo solo conozco un método tan preciso como este, quizás igual hasta más, podría ser, no lo sé, no lo sé, que es el método Vigordán. Hablaremos algún día sobre este método. Es un método muy clásico para poner en estación cualquier montura ecuatorial. Es un método totalmente visual, pero que te lleva bastante tiempo, es bastante farragoso, tienes que tener algo de experiencia. A mí no me convence para este tipo de casos. Aunque sé que hay gente que lo hace, yo desde luego lo veo demasiado complicado, demasiado lento y demasiado farragoso. Sin embargo, estos buscadores electrónicos, tanto el Polemaster como el I-Polar, no te llevan tanto tiempo, pero vamos, ni de lejos. En un cuarto de hora y cuando cojas experiencia va a ser coser y cantar, ya os lo digo, diez minutos, un cuarto de hora, te enchufas el ordenador, enciendes, ves la imagen, sigues los pasos que además te los da bastante, las instrucciones te lo dicen con bastante claridad, y ya tienes una puesta en estación clavada. Clavada porque estás siendo asistido por un sensor que tiene mucha más precisión que tu ojo, en este caso. El software te muestra unas referencias de dónde está apuntando la montura exactamente y dónde debería de estar apuntando, es decir, dónde se encuentra el polo celeste exacto y tú lo ves en tiempo real, vas moviendo la montura tanto en azimut como en latitud o altitud, que es lo mismo, y ves cómo las referencias pues o se van separando, que es, digamos, a peor, mayor error, o se van acercando. Cuando coinciden, punto, se ponen verde, ok, ya lo tienes. Yo he podido probar este accesorio, el Polemaster, también he probado el I polar de Ioptron y la verdad es que me han gustado mucho. Yo ya sabéis que no soy, no soy aficionado, no me suele gustar, como sabéis ya, los que me vais conociendo, el sobrevalorar productos, en fin, pues nada, pues para que parezca que son muy buenos y tal, igual vendes algo más, lo que sea. Soy bastante exigente en ese sentido y me gusta encontrar fallos y desde luego lo que veo que no es necesario pues lo digo, oye chico, esto no lo necesitas, ¿no? En tu caso, claro, bien, en este caso sería, por ejemplo, para un observador y esta es la clave. ¿Es necesario un Polemaster o un I polar? ¿Es necesario un buscador de la polar electrónico para un observador, aunque sea exigente? Quiero decir que vea mucho cielo profundo, que vea estrellas dobles, objetos difíciles de encontrar y que por tanto estés bastante, bueno, necesites más un buen go-to para lo cual vas a necesitar también una mejor puesta en estación. Pues no es necesario, no lo es. Es decir, yo he podido probar con la puesta en estación con un buscador de la polar óptico, haciendo go-to, incluso me metía en el campo todo. Bien, decir que no necesitas un buscador de polar electrónico si eres observador, aunque seas exigente, no quiere decir que no mejore la calidad de go-to, la mejora. La verdad es que sí que la mejora. Si haces astrofotografía de cielo profundo y quieres un guiado con las menores correcciones posibles, que es el autoguíado ideal, evidentemente, aquí sí que se nota y se nota bastante. Una forma de hacer esta prueba es, evidentemente, yo puse en estación la montura mi EQ6 con su buscador de la polar óptico normal, me busco una zona del ecuador celeste que es la más exigente en cuanto a derivas en declinación, haces una foto y cronometras. Dices, a ver cuánto tiempo aguanta con esta puesta en estación y esta montura, cuánto tiempo de exposición me aguanta la foto antes de que la estrella empiece a dejar de ser un punto. Evidentemente, sin autoguiar, con el motor de la montura. Claro, si está muy mal puesta en estación, las derivas aparecerán mucho antes. Y si está muy bien puesta en estación, aparecerán mucho más tarde y por tanto, podré exponer, podré utilizar un tiempo de exposición mucho más largo. Bueno, la diferencia era francamente importante. estoy trabajando ahora mismo con una imagen de 200 aumentos y un ocular reticulado, con retículo iluminado. alineas los ejes con el retículo del ocular, colocas cualquier estrella, yo elegí Spica, está más o menos cerca del Ecuador, perfecto, eliges una estrella, la centras en el centro del retículo del ocular, la dejas ahí en seguimiento sidereo, media hora, 30 minutos, y a ver qué pasa. Bueno, con la puesta en estación hecha con el Polemaster, en 30 minutos, que es bastante tiempo, y 200 aumentos, la estrella apenas tuvo deriva en declinación, es decir, se mantuvo la tía, pero perfectamente casi dentro del cuadrado, es un área muy pequeñita que nos muestra el retículo del ocular, ese cuadradito central, pues no ha salido de ese cuadrado, perfecto, quitamos la puesta en estación, volvemos a hacerla, pero ahora con el buscador de la polar óptico de toda la vida, bueno, el error fue evidente, aproximadamente un minuto de arco, un minuto y medio de arco de desviación durante los mismos 30 minutos que utilizamos para probar el buscador de la polar electrónico, el Polemaster o el Ipolar. Por tanto, nos damos cuenta de que tanto el Polemaster como el Ipolar son unas excelentes herramientas para obtener una puesta en estación precisa, mucho más necesaria en astrofotografía, tanto de alta resolución, pero sobre todo de cielo profundo, que en observación. Yo, desde luego, os digo, no lo veo necesario, aunque sí que lo mejora, oye, si quieres mejorar, estupendo, todo perfecto, tal, tal, sin ningún problema, no lo veo necesario para tareas de observación. Sin embargo, en fotografía es otra historia. Para estos últimos, para los astrofotógrafos, supondrá una mejora importantísima. Tienes una puesta en estación perfecta, derivas en declinación mínimas o prácticamente inexistentes. Claro, esto tampoco quiere decir que no haga falta autoguiar, ojo, el autoguiado hace correcciones subpíxeles, es decir, te mueve décimas de segundo de arco. Esto, el mismo sin cualquier excentricidad mecánica, es decir, el error periódico, siempre va a hacer falta autoguiar, pero se va a estresar mucho menos y va a ir mucho más fácil un autoguiado con una montura ecuatorial muy bien puesta en estación a un autoguiado con una montura ecuatorial que no esté tan bien puesta en estación. Muy bien, pues hasta aquí esta pequeña prueba de estos buscadores de la Polar electrónicos, como decía, marca Quachey CCD es el Polemaster y en Ioptron son helipolar. Gracias, como siempre, por vuestro interés y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.